Como saben, este sábado estamos en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación en España y queremos conocer cuáles son sus funciones y sus líneas de actuación. ¿Quién es nuestro anfitrión, Estefanía? Pues nuestro invitado, Pepa, es doctora en Ciencias Físicas y está especializado en los campos de física y tecnología de semiconductores y dispositivos y circuitos integrados de silicio. Está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, desde el año 75. Ha formado parte de su plantilla investigadora y ha desempeñado distintos cargos, como el de director del Instituto de Microelectrónica de Barcelona. A primeros de 2012 fue elegido para ocupar la presidencia del CSIC, aunque no era nuevo en esta tarea porque también fue presidente entre 2003 y 2004. Está con nosotros Emilio Loratamayo. Emilio, buenos días. Muchas gracias por acogernos. Bueno, era una promesa que teníamos ahí. Dijimos, un día vamos a estar en el CSIC y aquí estamos. Efectivamente. Doy fe que tienes palabras. Bueno, al menos lo intento. ¿Cómo nació el CSIC y para qué? Bueno, el CSIC como tal nace el 24 de noviembre de 1939, por un decreto en ese momento. Y es el heredero natural del primer esfuerzo de organización sistemática de lo que es la investigación en España, que nace varios años antes, en 1907. En 1907 nace la Junta de Ampliación de Estudios. Inmediatamente es presidida por nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal. Y empieza a desarrollar de forma organizada tareas de investigación y, sobre todo, algo que es muy importante. Tareas de conectar la investigación española con la investigación que se hace fuera. Por lo tanto, tiene un programa muy amplio de lo que en aquel momento se llamaba pensiones. Mandaba pensionados a investigadores a Europa. Ahora les llamamos becarios, les llamamos contratados en el extranjero, pero es exactamente eso. Es decir, gente de aquí que puede ir fuera y poder contrastar sus actividades con la gente de fuera. Todo aquello se desarrolla pues hasta nuestra guerra y al acabar la guerra en el 39 es cuando nace el Consejo y hereda todo ello y empieza a desarrollarse como tal. ¿Qué es lo que más ha cambiado en estos últimos 75 años? Porque ya vemos que la historia empezó antes incluso. Han cambiado muchas cosas estructuralmente, formalmente y además en la aproximación de la temática que nos interesa precisamente la investigación. En los primeros años, incluso antes del Consejo, la función de investigar. Investigar, como decía Severo Ochoa, es mirar donde todos miran y ver lo que nadie ve. Pues esto se hacía más bien a título individual. Es la imagen que todos tenemos quizá acuñada del sabio en su laboratorio mirando por microscopio solo, rodeado de tubos de ensayo. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Eso no es así. Y hoy en día, primero no se investiga solo, se investiga en grupo. Se investiga además relacionalmente con otros grupos y temáticamente con otros grupos. De ahí la importancia de las aproximaciones multidisciplinares a los problemas de investigación. Por supuesto, se investiga traslacionalmente. Es decir, aquello que ha salido antes en esa relación de que las actividades aparecen luego firmadas por varias personas y es así. Por lo tanto, ese es un enfoque. Por supuesto, para llegar a este punto, pues ya digo que el Consejo ha sufrido distintas transformaciones. En el 39, cuando nace, pues nace con una estructura de patronatos, de seis patronatos. Uno dedicado a la teología, la filosofía. Otro dedicado a las humanidades y ciencias sociales. Otro dedicado a las ciencias, que llamamos ciencias duras, matemáticas, física y química. Y otro dedicado a la medicina. Y finalmente, el más grande, el más importante en aquel momento, que era un momento donde la autarquía tenía su importancia, pues era el patronato Juan de la Cierva dedicado a la investigación científica y técnica. Y esos patronatos lo que hacen es agrupar, pues del orden de 19 institutos, 20 institutos de investigación. Entendido por instituto, un recinto, un edificio donde, bueno, pues hay una serie de investigadores dedicados a una temática común. Bien, de esa situación a la de ahora, en que ya no hay patronatos, lo que hay es ocho áreas científicas que van desde las humanidades. Sí, que nos contaba Ana esta mañana, que son muy amplias. Que cubren todas las disciplinas. Cubren todas las disciplinas. ¿Y cuántos centros? 125. 125. Hemos pasado a un… He visto que la semana que viene tendrán uno en Santander, ¿no? La semana que viene inauguramos el último Santander. Y además, este corresponde a una tendencia que también es un signo diferencial del Consejo de hace, yo diría que de los últimos 15, 20 años, es hacer institutos mixtos con las universidades. Es decir, de esos 125, yo creo que son 52 los institutos que son propios. Es decir, el personal es únicamente del Consejo, mientras que en el resto son institutos mixtos donde conviven personal del Consejo con personal de otros organismos. Normalmente, mayoritariamente, la universidad. Y este es uno de ellos. ¿Cuántos trabajadores tiene el CSIC? En este momento, yo creo que son 12.000 y pico de los que… ¿Cuántos son investigadores? 3.000 son lo que llamamos investigadores de plantilla senior. Es decir, son funcionarios, científicos titulares o investigadores científicos, son los tres niveles que hay, o profesores de investigación. Pero es que además de estos, hay toda una serie de investigadores contratados que aumentan el número hasta cerca de 5.000. El resto son desde estudiantes posgraduados que están preparando una tesis hasta, por supuesto, algo que es imprescindible, que es muy importante y que muchas veces no se le pone de relieve todo lo que debiera ser el personal técnico de apoyo y el personal administrativo, del que son dos colectivos del que normalmente carecemos bastante, pero sí lo tenemos. Emilio, ¿cómo les ha afectado el recorte en los presupuestos de decidencia? ¿Cómo ha afectado el CSIC? Pues ha afectado, ha afectado. Es decir, la mala noticia y la buena noticia. La mala noticia es que efectivamente desde el 2009 los presupuestos han ido disminuyendo y han encontrado su expresión más baja, yo creo que en el 2012. Incluso en el 2013 llegamos con unos números realmente preocupantes que definieron una situación bastante crítica del Consejo. Eso lo que nos hizo fue, siempre pensando, a pesar de que no es buena para la investigación, una política de stop and go, una política de parar, de empujones, pues lo que nos hizo fue intentar reducir al máximo el gasto, parar programas de investigación, congelar algunas inversiones que no eran imprescindibles para poder continuar la actividad y intentar preservar lo que es la médula, el germen, desde la constatación de que si lo preservamos, cuando venga una época mejor podremos requecerlo. Si cuando tengamos agua y reguemos la planta podrá seguir. Y esto, la buena noticia, esto se empieza a producir a partir de finales del año pasado. El año pasado conseguimos superar el problema económico, la verdad es que con ayuda del Ministerio, que fue bastante sensible a nuestra situación, y plantear ya este año, el 2014, con unos presupuestos algo más desahogados. Porque el CSIC depende del Ministerio de Economía y Competitividad. En este momento es así. En este momento es así. A mí me sorprendió. Pero hemos dependido de otros. Hemos dependido de ciencia y tecnología. Que parece más lógico. Sí, pero como no existe ahora, esto es lo más cercano. Bueno, hemos hablado de los centros que tiene el CSIC. Bueno, también tenemos que hablar de instalaciones científicas y tecnológicas singulares españolas que están participadas por el CSIC. Por ejemplo, la Reserva Biológica de Doñana, que este año celebra su quincuagésimo aniversario. Podríamos mencionar también la Base Antártica Española, Juan Carlos I, el Buque de Investigación Oceanográfica Sarmiento de Gamboa, o el Observatorio Astronómico de Calar Alto, que es un centro hispano-alemán. Y es curiosa, por ejemplo, también la Sala Blanca Integrada de Microelectrónica del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que usted conoce muy bien, Emilio. Efectivamente, la conozco. Y todas esas son instalaciones científico-tecnicas singulares que están al servicio de la comunidad investigadora. Y lo que es importante, no solo la del Consejo, sino toda la comunidad nacional e internacional. Y a estas instalaciones que has citado, yo añadiría algo que quizá mucha gente no conoce, es las instalaciones. El Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está aquí al otro lado, también es un centro del Consejo y también es una instalación. Yo creo que todo esto no se conoce. Pues eso no, por decir, el Real Jardín Botánico, al lado de Atocha, también es un centro del Consejo y también es una gran instalación. Bueno, más cosas sorprendentes. Hablábamos hace un ratito con Daniel Ramón, investigador, que pasó del CSIC a la empresa, de lo importante que es que los frutos de la investigación lleguen al mercado. ¿Qué tipo de productos han salido del CSIC? Pues efectivamente han salido algunos ejemplos ya. Y además yo creo que Manolo antes lo ha puesto manifiesto, o se ha puesto manifiesto cuando hablaba, las gulas, los cangrejos, todo eso. Bueno, lo de los palitos de cangrejo y las gulas me ha dejado muy impresionada. Pero eso es de hace tiempo. La verdad es que, por ejemplo, en el área de agroalimentación, España es una auténtica potencia. Y bueno, yo creo que la investigación en España ha hecho mucho por la agroalimentación y el Consejo mucho más. A los ejemplos que se ha citado, pues no sé si la gente sabe que todo el cultivo de la fresa, del que estamos tan orgullosos por la época, eso también se origina en el Consejo. Y no se origina precisamente en Huelva, se origina en la estación experimental de La Mayora, en Málaga, donde tenemos un centro dedicado a la agricultura tropical. Ahí se desarrollan, hace ya muchos años, hace más de 30 años, las primeras plantas de fresa y luego aquello adquiere ya una dimensión comercial. Y ya creemos que con eso hemos cumplido nuestra misión, porque eso es lo que hace falta. De la misma forma que antes Daniel hablaba de la misión que hemos cumplido, incluso animando a que se cree una estructura comercial e industrial para desarrollar el producto que sea. Luego nos retiramos. Pero bueno, fuera de eso, pues se puede hablar de otras cosas. Por ejemplo, en la sala blanca de microelectrónica se desarrollan microchips que sirven para detectar determinadas enfermedades. Por ejemplo, el virus del SIDA. El virus del SIDA se puede detectar con una enzima modificada genéticamente, puesta encima de un array de electrodos, de microelectrodos. Y es un sistema muy, muy barato porque es de usar y tirar. No voy a insistir más en ejemplos de la agroalimentación. Pero es impresionante. Voy a dar un dato. Uno de los últimos hallazgos del CSIC ha sido en Luxor. Han encontrado una tumba ahí enorme. Y eso está inscrito en el campo de humanidades, del que parece que tampoco se obtiene nada. No es verdad. Claro que se obtiene. Y en este caso, una de las últimas descubrimientos del Consejo ha sido en el marco de las excavaciones que estamos haciendo en Luxor. Este es José Manuel Galán. Y yo creo que lleva cerca de 13 años trabajando allí. Y además, obteniendo cada año un descubrimiento de resultados. La verdad, cada vez más interesante. Estoy sorprendida. Cada año tapa al interior. Estoy sorprendida. Emilio, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero destacar dos cosas. El futuro de los jóvenes investigadores es una de las preocupaciones del CSIC en un momento especialmente delicado. ¿En qué consiste el programa Con Futuro? Sí, sí. Como has dicho, superado por el momento el problema económico, el de personal, y eso incluye naturalmente en primera posición el de los jóvenes, es nuestra prioridad. Y por ello, además de otras iniciativas y de otras actuaciones, llevamos cinco meses, yo creo que esto se presentó cuatro meses, en febrero, con una iniciativa que intenta conciliar los intereses y las aportaciones privadas con lo que es el sector público. Se llama el programa Con Futuro. Lo llevamos desde la fundación del Consejo. Y lo que intenta es que los mejores jóvenes que están perfectamente formados, que son, a decir nuestro, excelentes, que son la crema del café, detectarlos, que presenten un proyecto, y este proyecto se financia su salario durante tres años para que lo puedan desarrollar dentro de las instalaciones del Consejo. Para eso, el Consejo pone sus instalaciones y lo que necesitamos es el capital para pagar este salario y esto es para lo que llevamos a las empresas. Entonces, lo que estamos es conectando con empresas importantes en España para ver si ellos pueden, cada uno de ellos, se hacen cargo de dos, de tres, de una, de contratos de este tipo, que son, en principio, de tres años, pero a partir de la excelencia de los propios jóvenes, lo que contamos es con la casi seguridad de que serán capaces de presentar proyectos que se autofinancien ellos mismos. Interesante. Bueno, y ya comento yo lo último hablando de la crema del café, porque estos días se habla mucho, desde ayer no muy bien, hay que decirlo, de la selección española de fútbol, pero existe también una selección española de la ciencia de la que forma parte, por ejemplo, Abelino Corma, reciente premio Príncipe de Asturias de Investigación, que estuvo con nosotros hace 15 días en Valencia. Es decir, que a verlos hay los. A verlos hay los. Y Abelino, además, es un ejemplo de investigador excelente, que lo que hace es investigación buena y, siendo buena, tiene aspectos que lo hacen pasar como una persona absolutamente relevante y conocida internacionalmente como un investigador básico y como una persona que es capaz de generar aplicaciones que tienen toda una vertiente industrial y comercial importante. Y de contarlo muy bien, porque el otro día nos contó cosas muy interesantes. Emilio Lora Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias, gracias, gracias. Y sigan ustedes por ahí. Muchas gracias a vosotros. Que nos hace mucha falta. Gracias. Aplausos.